Buenas tardes jóvenes y señoritas, como tema de hoy tenemos tipos de conocimiento y vamos a empezar con el conocimiento empírico y dice que es aquel que se adquiere a través de la observación y la experiencia personal y demostrable sin que sea necesario aplicar algún método de investigación o de estudio. Cuando nosotros nos referimos a algo empírico nos estamos refiriendo a poder aprender a realizar algo por medio de la práctica y de la observación y que no necesitamos instrucciones o pasos de un método específico para poder hacerlo. El conocimiento empírico nosotros lo obtenemos debido a que formamos parte de una sociedad o una comunidad específica, de ahí es donde vamos a ir nosotros aprendiendo. Un ejemplo del conocimiento empírico puede ser el reconocer los sabores de los alimentos. Esto lo aprendimos nosotros de pequeños y a lo largo de nuestra vida porque lo realizamos a diario. Otro ejemplo puede ser aprender a caminar o aprender a hablar. Ahora nos vamos a pasar nosotros al conocimiento científico y dice que este se trata de un tipo de conocimiento que se caracteriza por presentar de manera lógica y organizada la información acerca de fenómenos demostrables. Por tanto, este conocimiento se apoya de teorías, leyes y fundamentos a fin de comprobar el análisis y la validez de la información que nosotros obtenemos. Un ejemplo del conocimiento científico es el descubrimiento del sistema solar, el conocimiento del ciclo del agua, el conocimiento de la tabla periódica. Todos estos conocimientos ya pasaron por los pasos del método científico para que su información fuera válida. O sea, que para el conocimiento científico nosotros lo tenemos que comprobar utilizando los pasos del método científico. Ahora nos pandasamos nosotros al conocimiento intuitivo y dice que es un tipo de conocimiento que se obtiene a partir de un proceso de razonamiento tras el cual se percibe una idea o un hecho, sin que sea necesario un conocimiento previo a la comprobación de su veracidad. Cuando nosotros nos referimos a intuitivo, es algo que nosotros sentimos que va a pasar. La intuición nos permite percibir información de manera instantánea debido a la relación de la información, asociación de ideas o sensaciones que lleva a cabo cada individuo. Un ejemplo del conocimiento intuitivo es que podemos intuir nosotros que puede llover si vemos una gran acumulación de nubes en el cielo acompañadas de mucho viento. Entonces podemos intuir que va a llover, ¿sí? Porque eso nosotros lo hemos observado y podemos aplicarlo a nuestra intuición. Bueno, otro ejemplo de intuición es cuando nos levantamos y vemos que hay bastante claridad. Entonces nosotros intuimos que durante ese día va a hacer mucho calor. Bueno, ahora nos pasamos nosotros al conocimiento filosófico y este es un tipo de conocimiento que parte de la reflexión, la observación y el diálogo sobre la realidad, el contexto donde nos encontramos, las experiencias que vivimos, los fenómenos naturales, culturales, sociales y políticos, entre otros. En el conocimiento filosófico no es necesario llegar a la experiencia, ya que su principal inquietud es explicar todo lo que nos rodea. Un ejemplo del tipo de conocimiento filosófico puede ser el estudio de la ética y de la moral, el estudio de las religiones, el estudio del comportamiento del ser humano. Bueno, recordemos nosotros que cuando mencionamos filosófico estamos hablando a todo el pensamiento relacionado con el ser humano. Bueno chicos, este ha sido el tema de los tipos de conocimiento. El día de hoy pudimos aprender cuatro tipos de conocimiento y para poder ampliar más el tema yo necesito que como tarea ustedes realicen tres ejemplos de cada tipo de conocimiento que vimos el día de hoy y lo escriban en su cuaderno. La tarea debe de realizarse y subirse a Classroom. Que tengan feliz día y nos vemos hasta el próximo tema.